La ganadora de esta competencia, Petitera Kaper, fue criada por Pablo Badiola, Stud, el peludito, cuidador Horacio Bianchi, Jockey, Aníbal Cabrera. La carrera ganada por tres cuerpos, de la segunda a la tercera, tres cuartos de cuerpo. Tiempo empleado, un minuto con 88 centésimas. Largaron la octava carrera sobre mil metros, sale a hacer la punta la competidora número uno, ya la sobrepasa por fuera la número cuatro, que comienza a tirar distancias, avanza también por fuera la número seis, más atrás tres, doce, luego seis, siete, nueve, once, cinco, cierran la marcha, dos y ocho. A la altura de los 700, lucha por la vanguardia, entre cuatro, diez y abierta el doce, por dentro quedan tres, más atrás el nueve, el siete, el once, el seis, el cinco. Continúa cerrando la marcha la competidora número ocho, para hacer su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros, lo hacen en estos momentos, con la número cuatro pegada a los palos, por fuera el tres, el diez, más abiertas nueve, doce, desde el fondo carga la número siete. Últimos 220 metros para el disco, pasa a la vanguardia la competidora número nueve, que comienza a tirar ventajas sobre el diez, más atrás tres, cuatro, avanza desde el fondo siete y seis. Últimos 50 metros, se va a imponer la competidora número nueve, con ventajas sobre siete, diez y tres, y cruzaron el disco. Últimos 50 metros, se va a imponer la competidora número nueve, con ventajas sobre siete, tres, y cruzaron el disco. Últimos 50 metros, se va a imponer la competidora número nueve, con ventajas sobre siete, y cruzaron el disco. Imperfecta siete, nueve, nueve, siete, treinta y nueve, con setenta. Cuadrifecta nueve, siete, diez, tres, mil ochocientos cuarenta y un pesos, con diez. Doble, diez, nueve, ciento veintiún pesos, con cuarenta. Triplo, diez, doce, nueve, dos mil seiscientos cincuenta y seis pesos, con sesenta y cinco. Triplo. 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 Valor del enganche de la apuesta triple, doscientos dos pesos. Triplo.